Gracias por ver el video. Como siempre, nosotros transmitiendo en vivo las informaciones del centro del país. En este momento nosotros nos encontramos en las afueras de una entidad bancaria, como ustedes pueden observar a través de las cámaras de BPI TV, de mi camarógrafo Larry Castro. Nosotros nos encontramos en la cola de los pensionados que se encuentran desde el pasado fin de semana tratando de cobrar su pensión. Muchos de ellos han llegado en la madrugada y han pernoctado incluso acá en esta cola para poder cobrar. Incluso han denunciado que están cobrando tan solo 90 bolívares soberanos, cuando en realidad les correspondía 450 bolívares soberanos, también de manera fraccionada. Ellos, por supuesto, se encuentran acá haciendo colas desde hace muchísimas horas, muchos de ellos sin poder comer, sin poder tomar agua, como ustedes pueden observar a través de las cámaras de BPI. Yo me voy a tratar de acercar a los que están por acá sentados. Buenos días, señor. Cuéntenos, ¿desde qué hora está acá haciendo la cola? Aproximadamente de las 3 y media de la mañana. Está desde las 3 y media de la mañana acá. ¿Cómo hizo para llegar hasta casa ahora? Oye, es un problema. No hay transporte, camionetas no hay. Aventurando, como todos los que estamos acá, para poder agarrar el transporte. ¿Cuál es su opinión acerca de estas largas colas que tiene que hacer para poder cobrar? Era prioritario haberlo hecho como si se hizo antes. Mi opinión personal es por el número de células, como se estaba haciendo. Porque ahora estamos cobrando todas las células, junto a toda la numeración completa, estaba metido aquí. Hubiese sido mejor haberlo hecho como se estaba haciendo, por el número de células. Ahora sí se hace más fácil, más rápido. ¿Desde qué día está tratando de cobrar? ¿O este es el primer día que viene? No, este es el segundo día, pero el primer día fue el primero. El primero, ahora el 7, ahora para el 15. ¿Cuánto ha cobrado hasta el momento? Con esto son 18. Porque el primero no pagaron 90, o sea, no hay eso. Y ahora tenemos 9 más, que es correcto, sí. ¿Y qué le alcanza para comprar con eso? Bueno, como a todos, como a todos, mi amor. Bueno, aquí esto hay que estirarlo hasta lo que se pueda. Porque a veces uno quiere comprar algo, ahorita es un precio, mañana está otro. Hoy cómprate un artículo en 1.500, pero ya mañana ha pasado dos o tres días después y ya está en 3.000 bolívares. Entonces, es uno que tiene que hacer maniobras para poder adquirir lo que uno quiera comprar. ¿Esta era la vejez que usted se imaginaba? ¿Ah? ¿Esta era la vejez que usted se imaginaba? Bueno, no es que no me imaginaba nunca. Uno nunca se maneja lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero hay que ser con, por ejemplo, tener cierta prioridad para la gente adulta, buscar otras mejorías, otras formas de ser, de cobrar. Porque nadie va a querer estar haciendo una cola a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana. Por todo, quisiéramos llegar, salir y listo. Pero, lamentablemente no se puede porque hay demasiada gente. Muchísimas gracias por esas declaraciones. Aquí ustedes pueden observar a través de las cámaras de BPI la cola que prácticamente da la vuelta a toda la calle. Por allá ya las últimas personas están llevando sol en esta acera de la avenida Bolívar, una importante avenida de la ciudad de Valencia, donde se encuentran varias entidades bancarias. Vamos a seguir conversando con los pensionados que se encuentran en esta cola. Vamos a tratar de acercarnos a otros de ellos que se encuentran por acá sentados. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Rosa Ponte. ¿Desde qué hora estás acá haciendo cola? Desde las 6. ¿Qué opina al respecto de esta cola que tiene que hacer desde tempranas horas? Ay, que esto cuesta mucho porque con el transporte, que cuesta mucho para llegar aquí, que no hay agilidad en el pago. Y uno pasa aquí miles de cosas, hambre, parada, uno que sufre de la... yo sufro de la columna. Y parada aquí, eso me hace daño, tengo que tomarme mi pastilla antes de venirme. ¿Qué puede comprar con lo que va a cobrar el día de hoy? Ay, poca cosa, hija, con 90 que nos paga. Bueno, la vez pasada nos pagaron 90, no sé ahora cuánto irán a pagar. Nada, hija, porque fíjate tú, un kilo de carne lo que cuesta, 90, y ya está listo. Muchas gracias por esas declaraciones, parte de las impresiones en esta cola de pensionados que se encuentran realizando los abuelos desde tempranas horas de la mañana para poder cobrar su pensión, incluso personas que ya habíamos visto antes, porque desde el pasado lunes estamos tratando de conversar con ellos y de buscar las impresiones de estos pensionados que se encuentran realizando colas. Ya vemos caras conocidas que nuevamente están en la cola para tratar de cobrar la pensión. Bueno, te voy a decir, para mi concepto propio, eso es una violación de derechos humanos, porque debemos tener nuestro dinero libre, que nos hemos ganado por cuántos millones de años trabajando por este país, para que este país sea hermoso, próspero, grande, poderoso, pero hoy día es todo lo contrario. ¿Qué puede comprar usted con lo que va a cobrar? No, nada, cuatro artículos. Porque según los nuevos precios de este gobierno, anteriormente, antes de la lista, era un porcentaje menos. Ahora, él dice que respete, el gobierno dice que respete, que respetemos y defendemos como pueblo la lista de precios. Bueno, yo no me voy a prestar a ese juego de defender una lista de precios que es sumamente alta de hace un mes atrás. Pues entonces no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso es un precio muy alto. Los 1.800 se espumaron, se espumaron, tan sencillo así. Fue una falsa, fue una emoción, el pueblo anda muy motivado, muy emocionado, pero nosotros sabemos que esto va de mal en peor. Muchas gracias por esas declaraciones, amigos de BPI TV. Eran las impresiones, entonces, de los pensionados que se encuentran haciendo colas desde tempranas horas de la mañana. Incluso muchos de ellos pernoctaron en este lugar tratando de cobrar otros 90 bolívares soberanos que les corresponde de suspensión. Como yo les estaba comentando hace un momento, muchas caras conocidas, porque toda esta semana hemos tratado de conversar con ellos. Entonces, quiere decir que tienen que venir muchos días o en distintos días consecutivos y hacer esta cola nuevamente para tratar de cobrar toda su pensión. Desde el estado Carabó, reportó para BPI TV, Fabiola Mous. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Envíos de carga aérea y marítima. Depart en la 99 risk de estas cámaras. Nowación, давайте pases наní, baga işte. Estamos ubicados en la 9566 Southwest, Montgomery CollFF, análisis motoresakteres, Y⁠ Soraya, Acarigua, Acarigua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.